Música Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños Presenta Agenda Cámara Música Hola, bienvenidos Medellín será sede entre el 16 y el 19 de junio próximos De la octava edición del Congreso Latinoamericano de Clusters ¿Qué significa para la ciudad? Hoy lo vamos a descubrir Para ello hemos invitado al doctor Jaime Echeverry Bienvenido doctor Jaime ¿Y por qué es importante que Medellín sea sede del 8 CLAC? Medellín es reconocido a América Latina como una ciudad Que ha avanzado mucho en temas de competitividad De desarrollo y de innovación Bajo esta óptica Cluster Que es la manera como los empresarios se integran con las instituciones Para competir mejor El pueblo de Medellín es hoy para mostrar No solamente en Colombia que es bien reconocido Sino en los países del sur del continente y de Centroamérica y del Caribe ¿Qué tipo de temas gruesos se discuten en un escenario como el CLAC? En el Congreso se tendrán tres énfasis fundamentalmente Uno asociado al territorio En ello hablaremos de política pública para el desarrollo industrial Pero igualmente desarrollo local Tenemos la experiencia de Medellín por ejemplo Tenemos experiencias de Argentina en Córdoba Que han progresado cantidades en esto Y con la ministra de Comercio de Colombia y Chile Tenemos algunos conversatorios asociados a cómo es la mejor manera de implementar Estas políticas para el desarrollo productivo Otro lo que es grande tendrá que ver justamente con el tema Cluster Que nos trae como eje del Congreso Pero sobre todo ¿Qué es lo que hemos aprendido para que la interacción sea cada vez mucho más efectiva? Como tantas empresas de nuestra ciudad han aprendido Y finalmente el tercer paquete grande tiene que ir con innovación Para innovación tendremos la experiencia de empresas como Noruega por ejemplo Que ha avanzado mucho en cómo desde lo público se entiende la realidad empresarial Y se diseñan políticas de innovación adecuadas con la realidad empresarial Allí tenemos invitados importantes de México Y por supuesto por Medellín tendremos a Ruta N Doctor Jaime quisimos indagar sobre lo que le queda a una ciudad como Medellín Después de realizar un evento de este estilo Y por ello consultamos con uno de los socios De esta edición del Congreso Latinoamericano de Clusters Que es la Alcaldía de Medellín Escuchemos Con el octavo CLAC Básicamente lo que queremos es posicionar Todo este ecosistema empresarial e institucional Que se ha desarrollado en Medellín en los últimos 10 años Medellín tiene mucho que enseñar También tiene mucho que aprender Pero que el punto de encuentro sea Medellín Demuestra que la dinámica ha venido teniendo mucho impacto positivo Este evento ofrecerá a los asistentes un punto de contacto Cluster Para favorecer las relaciones comerciales Exhibición especializada de empresas Y contraste de experiencias de empresas europeas Con empresas latinoamericanas en el tema Cluster Todos los contenidos que se traerán Serán un insumo muy importante para que el empresario Pueda mejorar sus prácticas operativas Pueda mejorar su manera de relacionarse Con los diferentes actores de los ecosistemas Conocer gente, hacer networking Lo básico de un evento como estos Pero creemos que va a ser un evento muy positivo para la ciudad Doctor Jaime Echeverry La ciudad de Medellín y la región en general Que ha venido trabajando durante la última década En estos temas de Cluster ¿Cómo está en el contexto latinoamericano? ¿En qué es un referente y en qué falta por avanzar? En América Latina y el mundo entero El tema Cluster está ampliamente difundido En América Latina hay más de 200 experiencias O iniciativas Clusters como la nuestra Y digamos que frente a Brasil, Argentina, México Medellín ocupa un lugar de preponderancia Quiere decir esto que los resultados Tanto del contexto general en materia de nuevas empresas Inversión privada, negocios nuevos Como los mecanismos de interacción entre lo público y lo privado Son de mostrar y de referencia en América Latina Y digamos que en esta materia Hemos entrado en un proceso bien importante Donde cada sector privado Asume más responsabilidades Y en ello En América Latina, Monterrey Es la ciudad de mostrar Donde el sector privado Con lo público tienen una estrategia a largo plazo En donde Medellín debería referenciarse bastante Muchas gracias doctor Jaime por su presencia En los sitios que aparecen en pantalla Y en la plataforma de medios de la Cámara de Comercio De Medellín para Antioquia Estaremos entregando contenidos relacionados Con la celebración de esta octava edición Del Congreso Latinoamericano de Clusters Les invitamos a que consuman esta información En Agenda Cámara será hasta una próxima oportunidad En que nos encontremos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños Presentó Agenda Cámara Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 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 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia